¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué dice? Muchas gracias, un gusto estar acá en una fecha tan especial. ¡Qué sorpresa! No lo esperábamos realmente. No, no. ¿A qué se debe su visita? ¿Qué lo motivó a visitar? Bueno, la invitación del Intendente que me hizo hace ya varias semanas y me comprometí en su momento y acá estoy, disfrutando de este día tan importante. Cuénteme su experiencia como diputado de la Nación. Y bueno, ha sido bastante intensa, ¿no? Desde diciembre a esta parte hemos podido trabajar en línea con lo que nos habíamos comprometido, ¿no? Ponerle límites al avance del kirchnerismo, eso que va por todo. Intentar empezar a trabajar en proyectos que le mejoren la vida a la gente, ¿no? Concretos, de una agenda vinculada con lo que le quita el sueño a los centrarianos y no como era hasta ahora, lo que le quita el sueño a algunos políticos. Lo que pasó en la Cámara de Diputados, ¿le preocupa, digo, esa ruptura del oficialismo o por lo menos votar en negativo? Yo creo que era esperable, ¿no? El kirchnerismo asume con una falsa idea de coalición y bueno, se está dando cuenta que eso que nos presentaron la sociedad era una mentira, que hay una división que afecta a las políticas públicas. A mí me parece realmente lamentable que una ley tan importante como una que evita el default para la Argentina haya sido votado mayoritariamente por la oposición y no por el oficialismo que tenía la responsabilidad de hacerlo. Y ahora, senadores, ¿qué pasa? Esperemos que prime la razonabilidad, ¿no? Y que la expresidenta, la actual vicepresidenta, esté a la altura de lo que necesita la Argentina. ¿Cuál es el mensaje para los argentinos, Rogelio, que escuchan siempre también el discurso del presidente o de la vicepresidenta de la Nación que hablan de la gestión anterior que generó este préstamo con el Fondo Monetario Internacional y de la que usted también formó parte como Ministro del Interior? Yo siempre planteo lo mismo. La gente está cansada de los políticos que se pasan facturas, se echan la culpa y no se hacen cargo de resolver los problemas de la gente. Lo que tenemos que hacer los políticos es mirar para adelante, dejar de ver por el espejo retrovisor y empezar a resolver los problemas concretos que están vinculados con la inflación, la falta de trabajo, la inseguridad, la falta de infraestructura y de salud, y sobre todo, la educación. Espero que podamos ponernos toda la clase dirigente a la altura de lo que la gente está esperando de nosotros. ¿Le va a resultar fácil, sencillo, diputado, teniendo en cuenta la conformación del Congreso? No, para nada. Es difícil. Pero bueno, hay que ponerle el pecho y hay que cumplir con lo que dijimos en la campaña. Creo que así empezamos a cerrar esa grieta que también existe entre la gente, los vecinos y los dirigentes políticos. Me imagino que recorriendo la provincia, viendo algunas cuestiones, hoy en Ramírez un sector muy productivo, en el cual por ahí hay que tomar muchas cosas para el trabajo, ¿no? Por supuesto, este es un pueblo que creció en base a la cultura del trabajo, del mérito, del esfuerzo. Es una cultura que está enraizada en toda nuestra provincia y que tenemos que despertar para salir de este estancamiento. Yo estoy un profundo convencido de que damos para mucho más los entrerrianos, que no estamos de alguna manera condenados a vivir de esta manera, sino todo lo contrario, que tenemos que hacer un esfuerzo para aprovechar el enorme potencial que tenemos, desaprovechados sólo por malas políticas de dirigentes que gobiernan hace mucho y que no le encuentran la vuelta a resolver los problemas de la gente. Bueno, yo lamento que haya sido así, porque claramente era un presupuesto invotable. Si se hubiera votado como estaba, hoy estarían aumentando las retenciones al maíz, al trigo, porque tendrían facultades delegadas que nosotros impedimos que tuvieran. Al kirchnerismo no hay que darle nunca un cheque en blanco, nunca. Yo me comprometí personalmente a evitar de toda la forma posible que la presión impositiva siga creciendo en la Argentina, en nuestra provincia, y voy a cumplir con ese compromiso. ¿Qué leyes se necesitan y en qué está pensando en este momento, Rogelio, para poner, como usted dice, un freno al kirchnerismo en estos próximos años? Bueno, evitar, como dije, que suban los impuestos. Por eso no votamos o nos negamos a votar el programa que cerró el gobierno con el fondo, porque implicaba más impuestos. No vamos a permitir que suban los impuestos en la Argentina. Espero que en Entre Ríos, donde tenemos minoría parlamentaria, tampoco vayamos siempre por el camino de aumentarle los impuestos a la gente. Necesitamos leyes vinculadas con el trabajo, sobre todo con el primer empleo, el empleo joven, que es lo más difícil de conseguir. Necesitamos leyes vinculadas con la seguridad, para frenar el avance del narcotráfico, y sobre todo por la educación. Todos los padres estamos preocupados por la educación de nuestros hijos, que no están preparados para los desafíos del trabajo del siglo XXI. Tenemos mucho para trabajar en una provincia en donde más del 50% de los jóvenes no termina el secundario. Usted sabe de economía, se ha formado precisamente para esto. ¿De dónde salen los recursos entonces para financiar a la Argentina si no se aumentan los impuestos? ¿Cuáles son las alternativas? De un ejercicio que tiene que hacer la dirigencia política introspectivo, mirar para adentro y ver cuáles gastos, de la infinidad de gastos no están vinculados con la gente, con la mejora de la calidad de vida de la gente, qué gastos son vinculados en cambio con los privilegios de la política o de sectores que la política apaña. Y tenemos que cortar con esos gastos y dar espacio, lugar, para una reducción significativa de la presión impositiva, que es una de las más altas del mundo, y en nuestra provincia una de las más altas del país.